¿Qué es la poesía de Joaquín Enrique Areta? Es una organización en la Unión de Estudiantes Secundarios y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden, quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme, quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes, quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta Me sentí absolutamente comprendido en estas palabras que rompen toda temporalidad y que marcan un absoluto compromiso con la Argentina que Joaquín y tantos querían, como todos ellos, y estamos seguros que junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos habíamos. Que lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo que lindo corazón, que lindo corazón, que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo yo cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó cántale a tus amigos con el corazón cántale a la luna y al sol, cántale a la luna y al sol, cántale a la tierra que canta en voz cántale a tus amigos con el corazón yo no sé por qué a veces me pierdo los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro y me encierro otra vez y no puedo salir ay, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento es que a veces no me deanimo al niño que llevo dentro cántale a la luna y al sol, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó cántale a tus amigos con el corazón cántale a la luna y al sol, cántale a la luna y al sol, cántale a la tierra que canta en voz cántale a tus amigos con el corazón quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo ni les tengo miedo que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla, Galquiere, Viola y Viñone. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria y como presidente de la nación argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias. Canta a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta a vos, canta a tus amigos con el corazón, canta, 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 cántalo. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini y saca primero el de el expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro es de él. Y el segundo cuadro es de él. Era todo un pregunté, soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso, nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un buen gesto. Ella fue por esa vez, mi héroe vivo, va, fue mi único héroe en este lío. La más linda del amor, que un tonto ha visto soñar, metió, metió mi rock and roll. Bajo este pulso.